¡Ja, ja, ja! Impresionante. Reos de la cárcel de alta seguridad posteaban fotografías y estados en Facebook desde el interior del recinto penitenciario. Las fotografías pertenecen específicamente a Raúl González, un joven de 21 años que fue detenido hace algunas semanas junto a su banda delictual compuesta por extranjeros por clonar tarjetas de crédito. Los gendarmes, como se sabe, son funcionarios públicos mal pagados y, por lo tanto, se transforman en seres vulnerables al soborno y a la corrupción. González en su Facebook no solo subía fotografías como esta, sino que también ponía estados y hacía check-in diciendo que se encontraba en la cárcel de alta seguridad. Estos fueron de los últimos posteos antes que Gendarmería les requisara los celulares, ya que el clonador fue descubierto por la fiscalía luego que se percataron que publicaba sus comentarios e indicaba que estaba en la cárcel de alta seguridad. El trabajo le hago la mantención a las cárceles, por ejemplo, a la cárcel de Rancagua. Y nos toca ver que todos los tipos, no se sabe cómo entran, pero entran celulares, entran coca, entran marihuana. Llenar cárceles para que los gallos tengan celulares adentro y puedan estafar, narcotraficar, subir fotos a Facebook, da la sensación que es un poquito ridículo. Es sabido que en las cárceles se las ingenian para ingresar celulares e incluso drogas. La última técnica para entrar la droga se ha denominado la chino-ríos. La razón, desde afuera del recinto penitenciario tiran pelotas de tenis hacia las cárceles que en su interior vienen repletas de sustancias ilícitas. Es la increíble noticia de que reos de la cárcel de alta seguridad subían fotografías y estados de Facebook desde el interior del recinto penitenciario. Intentamos hablar con gendarmería, pero evitaron referirse al tan cuestionado tema. Se encuentra junto a nosotros don Víctor Avellaira, el prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones. Don Víctor, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí mañana. Este aplauso es para usted. No estamos de miedo. Don Víctor, por favor explíqueme, ¿cómo es posible que Raúl González, un delincuente que ha sido detenido, que está en la cárcel de alta seguridad, esté subiendo cosas a la web con un teléfono? ¿Cómo entra un teléfono? Bueno, yo creo que todos los sistemas de seguridad son vulnerables. No podemos desconocer que entran muchas cosas a la cárcel, o sea, no solamente entran celulares. Y yo creo que no comparto con el señor Ávila esto que trate de corrupto a los gendarmes, porque no es así. Yo creo que gendarmería es una institución noble, una institución republicana que... ¿Y entonces cómo aplicamos? ¿Me permite? ¿Me permite? Que tiene que ver con un tema de la administración pública. A lo mejor es cierto que son mal pagados, pero no creo que llegue la corrupción a ese extremo. ¿Cómo se explica, Quintre? Por favor, hay un balance aquí. Cuando gendarmería bloquea los celulares, hay un reclamo porque la población civil no está ajena a este bloqueo de celulares. ¿Cómo bloquea celulares? Explíqueme eso. Permíteme. ¿Le permite? Cuando son... Cuando hay... Se contienen las redes de telecomunicaciones. Claro, antenas que interrumpen las señales en el sector. Exacto. Entonces, bajo ciertos megahertz... Esto es como un dial de una radio, ¿no? Bajo ciertos megahertz funcionan las fuerzas armadas, funcionan los celulares que usan ustedes, bajo ese rango. Claro. Eso se puede bloquear, pero cuando se bloquea eso, tú también bloqueas a la población civil. A los que viven cerca de alrededor. Exacto. Cuando tú revisas a una persona, al ingresar a una cárcel, viene otro tema, que es la vulneración de tus derechos civiles. Entonces, hay que tener un equilibrio en lo que decimos. Ahora, hace algún tiempo apareció la noticia, no me acuerdo en cuál cárcel, que efectivamente habían instalado estas antenas que bloqueaban la señal y que se produjo un motín de parte de los reos, reclamando porque habían efectivamente... ¡Hasta usted tenía celular entonces! ...esta señal y al final como que el gendarmería como que... ¡Ah, ya filo! La dejaron así nomás. Entonces, también se pelea contra muchas cosas. Como usted decía, ¿cómo vamos a revisar a las personas que van a visitar a sus familiares de tal manera de poder captar que tienen, por ejemplo, un celular en la vagina? ¿Cómo se ha visto efectivamente que sucede? Sí, es así, es así. Bueno, y la entrega de... Cuando los narcotraficantes ocupan burreros con ovoides, hay montones de técnicas para entrar celulares. ¿Cómo lo cargan, don Víctor? ¿Me permite usted? Las damas primero. Gracias. No me contestó la pregunta. No, no, es que no la escuché, disculpa. Sí, gendarmería, yo también he hablado con los gendarmes, estoy muy consciente de que ellos son muy mal pagados, viven unas condiciones laborales pésimas, llevan años reclamando, el gobierno no hace nada. Pero, ¿cómo explicar qué entra en los celulares? ¿Por qué? ¿Dónde está la barrera de impedir? Yo aquí quedo como Condorito, porque yo soy detective, yo no soy gendarme. Entonces, yo no soy experto en políticas penitenciarias, soy experto en criminalística. Ahora, yo te podría decir cómo podríamos trabajar en eso, pero sería una violación definitiva de la constitución política, el derecho ambulatorio, etc. Porque resulta que yo no le pruebo por vivir a nadie que ande con celular. A ver, ahora, si yo voy a visitar a un familiar de la cárcel y logro... Si eso es lo que trata, hay dos cosas fundamentales, y fíjate que están todas las constituciones del mundo, la libertad. En Chile solamente la pena se llama quebrantamiento o condena, no se llama violación a la condena misma que está impuesta para el reo rematado, para el reo que está cumpliendo. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con los derechos civiles. Y ahí es donde yo creo que gendarmería, claro que tiene un problema, porque lógico, tiene que equilibrar una cosa que es criterio, si no estaríamos todos detenidos, ¿no? El que pasa con rojo, el que le pega al cabrón chico en la calle, estarían todos detenidos. O sea, es un tema de equilibrio. Te voy a poner un ejemplo que es súper cotidiano. Las famosas estafas telefónicas. Yo me acuerdo que el primer reportaje que hice con respecto a estos llamados con el cuento del tío, que sabíamos todos que vienen de la cárcel, son del año 2002. O sea, estamos hablando hace 12 años atrás, comenzaban estos llamados de los tipos que se hacen pasar por gerente de un supermercado, o por algún familiar que sufrió un accidente, en fin, y que hacen estas estafas finalmente a las distintas casas de nuestro país. O sea, 12 años, y todavía no hay ninguna solución, y los tipos siguen haciendo la misma estafa. A mi casa llaman 3 o 4 veces diarias, los mismos tipos, y que uno sabe que son de la cárcel. Entonces, ¿cómo se puede de alguna manera parar? Bueno, dos cosas. La hemos conversado antes en este sexto. Sí. Ya, por la astucia, o sea, no da la información a nadie. Porque, insisto, tu información es tu seguridad. Llaman a la casa, contesta la nana, la persona que te ayuda, un hijo. Y resulta que vive la familia Espinosa, no aquí vive la familia Vial. Ya le entregó la información. Ya le entregó la información. Claro, y te rastreían y todo. Están entrenados para eso. Y termino con esto. Fíjate que hay materia, hay elementos de inteligencia para, no solamente para bloquear los celulares, sino que para monitorearlo. Pero, ¿sabes tú cuál sería el problema que tendría la gendarmería? Tendría que estar denunciando como mil, hacer mil denuncias diarias. Pienso yo, ojo, me abstraigo, me abstraigo. Creo que tendría que poner mil denuncias para poder, porque la única forma de detectar acá el secuestro y la ley de droga. O sea, las únicas excluyentes para poder interferir teléfonos, para monitorear teléfonos son esas. Entonces, imagínate todas las trabas que deben tener en este aspecto.